gracias es muy rico el conejo gracias a la chuga a la dieta y esto puede comer si van a salir al lugar están bonitos así como así porque a mí me ha costado bajar estas tres libros nosotros le estamos poniendo importancia si uno lo ve si uno lo ve así mire si uno lo ve aunque hay una tortillita de esa con la cuernita obviamente no es nada vamos al extremo una tortilla con la carnita esa o sea es saludable rico y te quitar las ganas y la y andar eso de andar la gran hambre tal vez y todo pero después dice uno el problema es que cuando cuando uno se conoce y sabe de que tal vez después no se puede controlar pero miran el ejercicio no hay ningún problema hay un problema y no sé si te ha pasado a vos que cuando estás haciendo ejercicio de alguna gran hueva está haciendo ejercicio y solo te recordar ese plato exacto entonces habla usted hable no nos ha adquirido hable no hable no hola si muchas que vinieron a hacer a bailar ya bailaron ya ahora pues ya lo dije yo porque no veníamos a este plano para usted también están solitos ahora también no no Gracias amigos, gracias, gracias, adiós, 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 vos también andaba visto en eso, pero vos anduviste como bailarina, mira el pelo de la muchacha, ¿de ella? Si, la maquillaba bien, le hablo, ah, el de ella, oh, ok, o sea que vos fuiste bailarina, y adónde están tus dos de bailarina, pues, yo lo voy a decir, ¿por qué no lo voy a decir? No, no lo voy a decir algo, grupo corregapico es muy diferente a decir, voy a bailar esta canción, voy a bailar esto, es muy disomónico. Pero los ritmos los aprenden allí, aunque sea coreografía, pero, pero por ejemplo, si es coreografía de cumbia, es coreografía de cumbia. Yo sí, yo sí, yo sí estuve en un grupo de chuchos, y raro, es bello, los pus, para que se puede bailar este tipo de música, en otras palabras, no podemos esperar que vos bailes una música así bien, bien. No, Johnny, si mire, si se hacemos coreografías con estas bailarinas, estas chicas, y salimos a veces a bailar, un grupo coreográfico, para bailar, buena idea, diablo, tenemos a la maestra de, 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 de la, del grupo coreográfico, por, para acá, ajá, tenemos a la, a la maestra aquí del grupo coreográfico, a veces, a veces nosotros, como, a veces somos nosotros los que vamos, decimos, hey, vamos a estar en tal lugar. ¿Te acuerdas cuando antes hablamos de Cachín Flynn pasábamos? Mucho gusto. ¿Decimos nosotros, pa? Mira que más. ¿Ah? ¿Cómo no? El señor no. ¿Ah? ¿Después le dijo adiós? No, ay, señor, no, pero el señor ya no conoce. Igual, o sea, y yo lo saludé a él, va, porque obviamente nos vio. Y si no era para nosotros. No era para nosotros. No, yo lo saludé a él, porque siempre, por eso venía diciendo yo, antes de pasar. Yo hasta diciéndole así, jamás. ¿Crees vos? Aprovechando que no podemos ni actuar, ni hacer nada. ¿Qué es eso? Ni para eso. ¿Qué es lo que he visto aquí? Tan, 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 tan. Tan saturado de gente y tan temprano. Pero mire, ya están preparando todo, eh. Más noche va a estar bonito. Ya la están encendiendo. ¡Vámonos las chanclas, qué lindas! ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles? Oh, wow, qué belleza, wow. Qué belleza. Es que no me puedo parar. Es que ustedes son hombres. Así me dicen, pero a ver, no les sabe. ¿Qué sí? No, la que no. ¿Cómo a usted? ¿Usted es mujer? Sí, dice uno, pero que ni modo. Obviamente, para no les sabe. Miren cuántas pupusas, Nayeli, miran, solo de agarrar los dólares de pupusas. Mira, solo de agarrar y llevar, pupusas. Mire, dólares de pupusas. Aunque ustedes no coman, nosotros sí podemos comer, padre. Yo puedo comprar aquí, fíjense, me da un dólar de curtido. Es que a doler de salsa. No, salga, no. Es natural, para no poder. Uy, mire, qué rico. Miren, Nayeli, miren, miren. Es que se ve rico, ¿da? ¿A cuánto se puede comer? ¿Tú puedes comer? Mira, Nayeli. ¿A cuánto puedes comer? Tres. De todas clases de sabor. Comprense. Esos paquetes son dólares de llave. ¿Quiénes que compre yo? Dale, pues. Dale, pues. Sí, es hora para el rebotado. Vamos a partir un dólar. Revuelta, por favor. Revuelta, por favor. Son mis favoritas. ¿No te gusta la revuelta? Las de frijol con queso no vamos a ver. O sea, es que no lo necesito. Sí, las frijol con queso no es. En la ruta, con un dólar, me puedo comer tres ingredientes. Entonces, los más pobretones comen dos ingredientes. Nada, mira, ahí hay más. ¿Cuáles son los ingredientes? No, no, nada de eso. Ahorita nada me da tentación. A ahorita sí voy a pecar yo, obvio. ¿Cuántas ingredientes? ¿Ah? A todos sí quiero yo. Ah, a todos. Voy a pecar ya cuando ya se comió dos ingredientes. Que yo, tortuguita a nadie. Ya fue dos días, se comió. Qué rápido. Qué rápido. Ya la comió. Oh, vaya, chupaya. Oye, lo que dice, lo que dice Pululo. Que si yo te la comiste. Ya dijo. Yo no quiero ser mala. Va, hoy, si quieres tentar a alguien a la Nayeli ponérsela así en frente. Una lástima. Ponérmela, ponérmela. Ay, me estoy quemando. Vaya, ya ven la sentación. Ya extrae. No, 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 no. Pobrecita la Nayeli. Si usted me quiere hacer caer, no va a ponerlo. Si fuera la Nayeli, él le ha necesitado dos. Mire, cama, qué rica. ¿Qué le harás? Vaya diablo. Es tuya. Ya la mordida. Ya la mordida. Ya la mordida, cama. ¿Y por qué no la querías? ¿Me la compren para mí? ¿Me la compren para mí? ¿Me la compren para todos? ¿Me la compren para todos? ¿Me la compren para todos? Ah, ah. Yo le di a hacer. ¿Al jefe? ¿Puedo? ¿Hola? ¿Usted me da 100 dólares si me hace caer ahora? ¿Vale? No, es que... Permiso, 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 permiso. ¿Para serie? Cama, yo sé que no tenemos trato usted y yo, pero yo quiero tocarla como usted las toca. ¿Querés aprender previamente a hacer como yo? O sea, no quiero decepcionarlo como yo. ¿Nos vamos por dónde? ¿Por acá o por allá? ¿Y lo buscamos? Porque ahora hay mucho que caminar de todas maneras, papá. ¿Quién al celular? Sí, ajá, pero... ¿Ya voy a la cama? ¿Acá? No. ¿Ya te daba? Ahí, ya, y después... O sea, ya vengo intentando yo abrir eso. Y la vez ya me va a acabar la... ¿No sabes a dónde? Eh, pues ahora por todos lados hay gente y hay varolitos y hay todo. No sé a dónde quieren. ¿Vamos, acéptrope? Ay, sí. Entonces, mi, ola... Yo que no se va. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Rápido? es todo cada negocio cada casa pone su farolito y decora como que fuera navidad decora su casa a su a su creatividad de cabal entonces aquí es como como algo que llama la atención así en algunos hace las profesiones nunca ha venido el año pasado yo me quedé hasta donde yo sé hasta donde yo sé esa tradición comenzó en aguachapán el centro de aguachapán la ciudad de aguachapán pero después se ha ido moviendo para los pueblos que están al daño y atacó imagínense ahorita no hubiéramos venido a meter aquí en el micro sí 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 gracias 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 oigan la oigan la vez y de que en este parque hoy aquí le hemos dejado de parqueo a las 8 9 10 de la noche que vos querés salir de aquí tenés que salir acá y dar la vuelta que nosotros fuimos a dar para salir hasta allá con esta gran fila de carros miren que hay mucha panada o algo la misión de engordarlo a todos ustedes mientras yo mire nada no si yo no quiero no porque si me metía comida verdad que usted me quiere engordar después para comer aquí nunca hemos entrado que es el mercado que el mercado aquí público aquí nunca hemos entrado no hay que muchos lugares que nunca hemos venido mira ahorita lo que me sorprendió ahorita que veníamos en el micro que anduvimos dando vueltas que por todo lado de restaurantes comedores comida entonces que le dijeron que era aquí vamos a ver nunca hemos entrado el país te o no hay dios va cretando que anda buscando pastas para no comprarlo a donde en la casa en la sede pero no está sacado y en cambio aquí está sacadito como nombre lo puede llevar o sea que aquí es un mercadito yo no sabía que había mercado aquí no conocemos es que sabe cuál el problema que venimos de noche de noche cuando ya todo está cerrado prácticamente en la misma calle pasamos para la otra por ejemplo